Por manejar a alta velocidad, el chofer de un camión del transporte urbano ocasionó aparatoso accidente, que dejó a una persona lesionada y considerables daños materiales. El percance ocurrió en la avenida Fuerza Aérea Mexicana, a la altura de las oficinas del Registro Civil en la Colonia Reforma. La unidad de la empresa Tugdosa, que cubría la ruta a Santa Rosa-Panzacola, circulaba a alta velocidad, según testigos presenciales. El chofer impactó en el costado derecho a un auto particular, provocando lesiones a la copiloto Guadalupe Susana Bravo. El camionero fue detenido y la mujer lesionada quedó hospitalizada. Con información de MBM Televisión.